En la noche mágica del año, sus majestades, los Reyes Magos, se han tenido que adaptar también a las incomodidades de la COVID. Por ello, aunque nos aseguran que nadie se quedará sin sus regalos, nos dicen que las cabalgatas tendrán que ser un tanto especiales. En Azuqueca se ha dividido la ciudad en tres sectores y los Magos de Oriente recorrerán los tres con el apoyo de Policía Local y la Agrupación Local de Protección Civil. Melchor, Gaspar y Baltasar viajarán en un vehículo de época descapotable con animación musical y luces y se invita a salir a ventanas, pero no a concentrarse en la calle para verlos pasar. De tener que bajar a la calle, habrá que guardar la distancia de dos metros con otros niños o papás y no acercarse a la comitiva. Este año no se tirarán regalos ni caramelos. En Alovera, a las 16.15, desde el Ayuntamiento se retransmitirá la salida y mensaje real a los más pequeños. Y a las 16.30 horas se inicia un recorrido que comienza en el Barrio de Diputación, para luego, y en orden que les mostramos, recorrer toda la población. Con las zonas centro, Parque Alovera, Barrio de las Américas, Parque Vallejo, Barrio La Paz y Las Fuentes. Todo el trazado lo pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Alovera. Se debe ver a sus majestades dentro del interior de la vivienda, pero si la misma no diera el recorrido, se permite salir a la acera más cercana, a una distancia de dos metros con otros viandantes y con todas las medidas de seguridad sanitarias. En Cabanillas, y gracias a la magia de Melchor, Gaspar y Baltasar, habrá un triple recorrido simultáneo, que pasará por casi todas las calles del municipio, para evitar que se salga a la calle. Las salidas serán a las 17 horas y finalizarán a las 21. Un coche irá anticipadamente, avisando del paso de las comitivas.